Charlar largo y tendido con nuestro invitado de hoy, a propósito de un tema que venimos tocando. Bueno, de hecho, lo que comentábamos recién tiene mucho que ver con la aplicación de tantas técnicas nuevas y aplicación de neurociencias al deporte, mejoramiento del rendimiento deportivo. Tuvimos también a Santiago Senestro. Hace poco estuve. Estamos metidos en esta experiencia deportiva. Todos somos deportistas. Todos tenemos cerebro deportivo. Y andamos bastante bien en los Paralímpicos, dentro de todo, con unas cuantas medallas que se van obteniendo en los Juegos que se están desarrollando también ahora en París. Y el señor que tenemos aquí sentado tiene que ver con muchos deportistas que pasan por el ENART, por el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, y algunos de los que conocimos con finales o con medallas en los Juegos Olímpicos. Bienvenido, profesor, doctor, ¿cómo lo prefiere que lo llame? A ver, a ver, a ver. ¿Está sonando bien? Yo no lo estoy escuchando. No lo estamos escuchando. A ver, ahora sí. Hola, hola, un, dos, tres. A ver. No, no sale. No, está sonando, a ver. A ver, nos cambiamos de lugar. Nos cambiamos de lugar porque está sonando frito. Era para que, ella lo... ¿Eh? Debe estar cerrado. Ahí está, tocan, tocan, tocan. Ahí está. Y ahora lo ve ella. Y ahora lo ve, lo viene y puede sacar fotos. Lo ve a Ricardo. Doctor Ricardo Río, nos visita esta noche. Bueno. Bienvenido. Ahora sí. Muchísimas gracias. Ricardo, simplemente Ricardo. La formación que uno ha recorrido es simplemente por la pasión de aprender, no por los títulos que se van ganando. Así que un apasionado por el deporte y por la educación. Ricardo, me gusta que me diga. Ricardo. Pero vamos a presentar a Ricardo, profesor universitario en educación física, licenciado en deportología, doctor en ciencias de la comunicación, ex decano de la Facultad de Actividad Física y Deporte de la Universidad de Flores, la UFLO, profesor invitado en la City University of New York de los Estados Unidos y en Monash University en Australia, integrante del seleccionado argentino, él, él, de tiro olímpico en 1986, bueno, multimedallista internacional, ha participado en campeonatos sudamericanos, panamericanos, la Copa del Mundo, mundiales, preolímpicos, y es coordinador técnico del Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, como dijimos, del ENAR, de esta institución que acompaña a los deportistas, por ejemplo, a los Juegos Olímpicos. Yo quiero pedirle a Ricardo, por favor, que mires a la cámara, así, a la cámara ahí, ¿no? Muy bien, ahí mirás, y vos lo mirás y decís, ¿yo lo conozco o no lo conozco? Gerardo, vos tenés la foto de esa, que yo te aseguro que todos lo vimos a él, vos decís, me parece conocido. Ajá, y la otra, claro, yo cuando lo conocimos, ¿vos lo conociste? Histórica medalla dorada del argentino, terminó en el primer lugar, ¿estamos hablando de Maligno Torres? Ahí está, ahí está. ¿Qué tenés, Santiago, ahí en 23, en el... ¿Qué tenés que ver con todo eso? Bueno, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo es una institución que congrega a colegas que, al igual que yo, hemos sido deportistas de seleccionados nacionales de diversos deportes, todos formados académicamente en nuestro campo profesional y que hemos tenido experiencia de trabajo en el exterior. Nuestro objetivo central es devolverle al deporte todo aquello que nosotros supimos ganar, no me refiero a medallas, sino en cuanto a experiencia, logros de vida, y hacer que las generaciones de los nuevos deportistas puedan lograr muchas de las cosas que nosotros no logramos. El hecho de haberse creado el ENAR gracias a las gestiones del doctor Gerardo Huertein y proponernos a un grupo de profesionales que todos entramos al ENAR por concurso, me tuve que presentar un concurso, solamente entramos 8 en ese momento, en el año 2011, él nos propuso hacer un camino donde Argentina, a lo largo de diferentes ciclos, preferentemente cada 4, 8 y 12 años, pudiera ir mejorando en sus distintos niveles. En el deporte argentino ha habido mejoras, muchas de las cuales no son observables porque los procesos deportivos son largos, y cada ciclo representa un desafío en el cambio de las generaciones. Se van los más experimentados, vienen los más jóvenes, entonces es un vaivén de emociones para ir acompañando a las nuevas generaciones y que logren todo aquello que nosotros quizás no pudimos lograr, a pesar de que uno ve en un currículo multimedallista y todas esas cuestiones. Yo no fui medallista olímpico, no fui finalista olímpico, y el hecho de poder trabajar para que las nuevas generaciones sí lo logren, claramente es una alegría de nuestra institución en todo sentido. ¿Cuánto tiene que ver este trabajo así de planificado, de tener un ente, de concentrar? ¿Qué significa esto hoy que no tuviste cuando eras deportista? Históricamente en nuestro país las federaciones nacionales solicitaban un subsidio para ir a un evento en particular. Veámoslo de este modo. Yo quería un apoyo concreto, yo como federación, un apoyo concreto para mostrar una foto, ir a un campeonato y tener resultados. Lo que el ENAR cambia radicalmente es que nosotros como equipo de trabajo empezamos a plantear, si nosotros queremos mejorar, no podemos apoyar una foto, nosotros tenemos que acompañar en una película. Que al igual que un guión cinematográfico, tiene que estar construido por distintos hitos donde los deportistas, los entrenadores y las federaciones tienen que ir logrando distintos objetivos en base al entrenamiento, en base a la educación, en base a la preparación. Y nosotros al ver esta película, que puede empezar hoy y terminar dentro de seis años, si nosotros vamos observando los distintos hitos que deben cumplir tanto los técnicos como los entrenadores, si bien en deporte se gana o se pierde, la pelota pega en un palo, no entra, te resbalaste una salida, uno puede perder, pero la lógica estructural de ese planeamiento nos permite suponer que podemos llegar a un resultado con cierto éxito. Entonces, la diferencia que existe entre la Argentina deportiva previo al ENAR y posterior al ENAR es eso, antes se apoyaba un evento, una competencia sin hacer una evaluación previa y un seguimiento posterior. Hoy el ENAR asegura a las federaciones nacionales el cumplimiento de ciclos de 4, 8 y 12 años dependiendo del nivel de la federación. Digamos, la selección de los deportistas las hace en las federaciones, es decir, cada federación de cada deporte, ¿no? Exactamente. Que lleva a los deportistas al ENAR, digamos. Esto es, nosotros tenemos un lema que es un logro en equipo. Los logros no se alcanzan si no es desde un profundo trabajo en equipo. Las federaciones nacionales, por decirlo de alguna manera, son las dueñas de su deporte. Nosotros, como ente nacional de alto rendimiento y emparentados con la Secretaría de Deportes de la Nación, que es nuestra prima hermana, trabajamos colaborando con las federaciones nacionales. ¿De qué modo? Anualmente las federaciones nacionales presentan su plan deportivo. Por ejemplo, este es un año clave porque nos van a presentar el cuadrienio para llegar a Los Ángeles 2028. Hace menos de un mes terminamos los Juegos Olímpicos y nosotros ya estamos trabajando para el 2028. ¿Qué significa? Dentro de los próximos dos meses nos vamos a reunir con las federaciones nacionales, vamos a fijar en conjunto objetivos concretos, cuál es el nivel de tu deporte, cuál es el nivel de tus deportistas, cuáles son tus objetivos que vas a alcanzar en los Juegos Ode Sur, que van a ser en el año 2025, los Juegos Panamericanos del año 2027 y, obviamente, Los Ángeles 2028. Nosotros tenemos relaciones directas y profundas con las federaciones nacionales. Entonces, obviamente, por decirlo de alguna manera, el presupuesto que requiere el deporte, y sobre todo el deporte de alto rendimiento, es inacabable. O sea, realmente lo que las federaciones necesitan son fondos muy, pero muy, muy importantes, aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces, ahí viene un trabajo... El problema es que acá andamos con recursos más escasos, digamos. Siempre nos quedan cortos. O con políticas diferentes. En este caso hay interés, ¿no? Bueno, eso es cierto, porque en otros países los fondos previstos por entidades públicas y privadas son mucho más importantes que las que Argentina tiene las posibilidades de ofrecer. Sin embargo, hay que ser sumamente honestos, tanto la gestión anterior como la actual gestión han volcado importantes recursos al deporte. Cuando muchas veces, no digo muchas veces, pero cuando algunas veces se ve a algún deportista quejarse porque no ha tenido apoyo, yo miraría esos casos con mucha atención, porque en realidad los deportistas de más alto nivel de nuestro país, todos cuentan con apoyo. Por supuesto que... Comparando con otros países, no tanto, no llegan al nivel, pero el apoyo no solamente a veces es de dinero, sino también de los estudios. Absolutamente. De los convenios. Nosotros vemos en el deportista no solamente un tiempo o una marca o un resultado. El resultado deportivo es parte de una integralidad de lo que es su realidad familiar, de lo que es su realidad social, de lo que es la realidad de sus infraestructuras, de su cuerpo técnico. Entonces, desde el ENAR tratamos de ir colaborando y acordando con las federaciones nacionales estrategias inteligentes para ir logrando objetivos. Primero, a nivel local. Si no tenés buenas marcas en Argentina, difícilmente si viajas al exterior las vayas a mejorar. Entonces, fortalecer no puertas adentro. Después, empezar, voy a hacer un término muy deportivo, empezar a raspar a nivel sudamericano. O sea, vos antes de pegar un salto y querer confrontar con Europa, con Estados Unidos, con Oriente, primero tenés que hacerte fuerte en Sudamérica. Luego de eso, pegar un salto a nivel panamericano. Y una vez que estamos fortalecidos a nivel panamericano, ahí empezar a ver otros desafíos que son mucho más potentes, a nivel mundial u olímpico. A ver, lo tuyo cuando eres deportista era el tiro, ¿no? Correcto, yo fui tirador de rifle olímpico. ¿Tirador de rifle? Somos muy conocidos ahora por Fernandita Russo. Bueno, yo fui uno de los primeros que estuvo a cargo de su preparación cuando ella era muy, muy joven. La Federación Argentina de Tiro trabaja muy, pero muy, muy bien todos los procesos de detección y desarrollo. Yo fui parte de esos procesos. Porque, ¿cómo llegás a ser deportista de tiro? ¿Cómo llegás? ¿Cómo se te ocurre? Mi padre era tirador, ¿no? Ok, ok. Mi padre era tirador. Muchas, a ver, en nuestro país los tiros federales que tenemos en todas las provincias fueron una cultura deportiva traída de los inmigrantes suizos helvéticos. En Suiza el deporte nacional es el tiro. Por eso todos los tiros federales tienen la cruz helvética en su frontificio. Entonces, tenemos una mirada extremadamente deportiva, o sea, extremadamente deportiva. Y eso la Federación Argentina lo sabe aprovechar muy bien. Capta a aquellos jóvenes que tienen distintos tipos de cualidades. Entonces dicen, che, acá tenemos un chico que es un talento. Rápidamente se lo capta y se integra a un proceso formativo que es realmente muy, pero muy, muy bueno en mi Federación. Yo estoy muy contento por eso. Ahora, serán fenómenos generacionales, me imagino, como en todos los deportes. Porque en el tiro, el tiro es algo que es uno de los deportes que siempre nos daba una buena sorpresa en algún juego olímpico, en los Panamericanos, por supuesto, mucho más. Que siempre, claro, no conocemos mucho, no los conocemos a los deportistas y de golpe aparecía una medalla. En este juego olímpico no tuvimos tanto, ¿no? ¿Es una cuestión generacional o...? No, miremos lo de este. A ver. Yo los invito a que lo vean de este modo. Argentina tiene nivel Panamericano. Bueno, nosotros tenemos que fortalecernos a nivel Panamericano. Para jugar en las grandes ligas de un juego olímpico, tenemos que realmente fortalecernos primero en América. Brasil es de nivel olímpico, Estados Unidos es de nivel olímpico, Canadá. Entonces, primero tenemos que saber ganarle a estas potencias para pegar un salto. En cuanto al tiro, ha sido muy meritorio Julián Gutiérrez siendo un finalista olímpico. Fue un finalista, sí. Que tuvo Argentina. Muy contento por Julián. Esto tampoco fue un batacazo, como me había comentado un periodista. Veníamos trabajando y con mucha reserva, con muy bajo perfil. Julián es un chico que tiene grandes condiciones y lo demostró fehacientemente. No que haya sido una crítica, pero es verdad que a veces los periodistas usan alguna terminología tipo batacazo. Me imagino que el entrenador o los formadores deben estar, o los coordinadores técnicos, como es tu caso en el ENLENAR, decir, ¿qué batacazo? Venimos trabajando así un montón. Exactamente. Pero el maligno Torre, por ejemplo, ¿era un batacazo? De ninguna manera. De ninguna manera. De ninguna manera. Primero quiero decir que poder trabajar con un deportista de las características de José es un privilegio. En lo deportivo y en lo personal. La calidad humana de José se destaca sobre muchas de las otras virtudes que él tiene. Gabriel Curuchet, un histórico del ciclismo argentino, en el año 2017, me dice, mirá Ricardo, el BMX Freestyle ingresa al calendario olímpico y quiero que, más allá que era mi obligación, yo destaco esto de Gabriel Curuchet, su generosidad. Me dice, mirá, yo tengo a cargo el ciclismo desde hace varios ciclos. Me dice, mirá, me gustaría que vos tomes puntualmente el planeamiento de José Torres, es un chico nuevo de BMX Freestyle. Piensen que yo soy una persona formada, desde lo académico, bien cuadrático, ciencia del deporte. Y desde mi deporte, más todavía. Entonces, un deporte urbano era todo un desafío. Era un desafío. ¿Año? Y hace, 2017 fue esto. Cuando yo lo conocí a José, un chico de sus características, venía del campo profesional, él había ganado los X Games en los Estados Unidos, hiper profesional en todo lo que él encara. Si bien uno lo ve el verborrágico muchas veces, es un chico tímido. Sí, él fue con mucha cautela conmigo porque yo era un ilustre desconocido para él. En esos casos, si uno quiere hacer una buena gestión, lo primero que tiene que hacer es demostrar seriedad y lo que nosotros llamamos una prudente distancia. La distancia justa entre la cercanía y la lejanía, no estar ni tan cerca para no ser invasivo, ni tan lejos para que no perciban que uno está para colaborar. Fuimos construyendo una relación personal a cuenta gota. Mis primeras preocupaciones fueron los cuerpos técnicos que lo acompañaban porque José es una persona que, como los deportistas de elite, están por delante de los entrenadores que suelen acompañarnos. A ver, esto me gusta escuchar, ¿no? ¿Qué significa para un deportista de elite esto, no? Tener a lo mejor a un coach que… Que no está a la altura, puede ser. Sí, exactamente. Puede pasar. Y con esto quiero ser muy respetuoso porque mi relación con sus dos anteriores entrenadores era muy buena. Más allá del maligno, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, el conflicto entre el atleta y el coach que dice, bueno, hasta ahí. Hay que ser muy equilibrado. En principio, porque estamos hablando de dos personas. Un joven que tiene toda la potencialidad de ser y un entrenador con toda la experiencia para dar. Normalmente son dos generaciones distintas que se encuentran con personalidades muy fuertes. Ahí se requiere la grandeza, tanto del joven como del maestro, para hacer un camino juntos. Si ese camino se une, hay éxito. Y ahí, ¿y tu rol? ¿Cómo juega? Mirá, mi primera preocupación fue desde lo formal darle un contexto de un planeamiento que le diera certeza que él sabía que nuestro primer logro, perdón, no nuestro primer logro, nuestro primer gran punto de evaluación iban a ser los Juegos Panamericanos del 2019 en la ciudad de Lima, en Perú. Era la primera experiencia que él iba a tener en el mundo olímpico. Fue muy simpático porque había cosas que él no conocía, su entrenador tampoco, y hubo que explicárselas entre varios, no solamente yo, entre varios, un equipo, fuimos explicándole. Él ahí queda segundo, sale subcampeón Panamericano y fue la primera tranquilidad para mí porque vi un deportista que sabía competir, que era muy inteligente, y que había quedado por debajo, en segundo lugar, de Daniel Dertz, que es una leyenda viva de este deporte. Daniel Dertz es casi como hablar de un Maradona en este deporte. Ese fue el primer paso. O Eddie Merckx en el ciclismo, digo yo. Claro, entonces, yo de ese modo resolví dos problemas centrales. Uno, la preocupación que yo tenía, la duda de si realmente estaba frente a un deportista que pudiera afrontar este nivel de responsabilidad. Y segundo, sabía que ya podía contar con una beca y a partir de ese momento generar un planeamiento. Entonces yo ya tenía un primer camino recorrido con José. Seguíamos en contacto. Mi preocupación por el técnico era válida. Lo hablé con la gente de la federación. Y charlando con José, él en un momento se sincera y dice, sí, realmente sería bueno hacer un cambio. Y creo que ahí es muy importante, al menos para mí, el factor humano. Hablar con claridad, no herir susceptibilidades y entender que un camino hacia el éxito tienen que estar los mejores. Y quizás no era el mejor momento para que ese entrenador lo acompañe. Y hubo un cambio de entrenador que estuvo tres años más con él. Lo acompañó en los Juegos Ode Sur, donde ahí reafirmo lo que yo había visto de parte de José. Él sale campeón de los Juegos Sudamericanos Ode Sur en Asunción, ganándole a Daniel Dertz esta leyenda que venía de un año antes de haber sido medallista olímpico. La ecuación era muy fácil. Perdió en el 2019. En el 2022 ya le gana, siendo su rival directo, medallista olímpico, chapó. Estamos bien encaminados. Llegamos a Santiago 2023 y ahí José gana el oro panamericano con un altísimo nivel, batiendo nuevamente a Daniel Dertz. Entonces cuando uno le gana dos veces a un medallista olímpico y una leyenda de su deporte que no había descendido su rendimiento, Daniel se mantenía en su rendimiento, pero José iba escalando. Yo creo que se lo mostré el día de ayer a Lucía. Un informe reservado que yo hice hace un año y medio, en el mes de marzo del 2023, por escrito, firmado, con todo lo que eso implica una responsabilidad, solicitando el afianzamiento del apoyo para José, que puse claramente que José era objetivamente candidato a podio en los Juegos Olímpicos. Y así fue como se dio. O sea, ningún batacazo. Ningún batacazo y esto es lo que... Un proceso normal, ¿no? No, un proceso glorioso. Bien llevado, bien llevado. Un proceso de excelencia, ¿no? Un proceso con plan de excelencia porque estaban los pasos a seguir, las chequeos, el riesgo, ¿no? El análisis de riesgo. Y no quisiera ser injusto porque los dos entrenadores anteriores habían dado sus aportes y José obtuvo logros, pero para llegar a hacer un podio olímpico se tenían que dar otras condiciones. Y fue a partir de marzo del año pasado que charlando con José hicimos el segundo cambio y llegamos a Maxi Benadía. Maxi Benadía es un excelente profesional. A muchos le llamará la atención, él es abogado, pero es rider, él también sabe esto, pero tiene una cualidad que es fenomenal. Escucha a su deportista, entiende el deporte, sabe cuál es el momento de escuchar, sabe cuál es el momento de decir lo justo, de acompañar a un atleta como José y ir construyendo un camino hacia... No voy a decir hacia una medalla, sino a que él tenga la posibilidad de dar lo mejor de sí en el momento clave. Después el resultado se puede ganar o perder, pero salió todo redondo. Bueno, mencionamos a Julián Gutiérrez, finalista olímpico en rifle de aire, mencionamos a José Torres, es maligno Torres, el campeón olímpico. ¿Sabemos por qué le pusieron maligno? Sí, es una historia familiar. Pasó algo, déjenme que les cuento algo. Por favor, a ver, quiero escuchar la pregunta. Sí, sí, sí. Pasó algo, el primer viaje que yo tengo que autorizar su salida al exterior era ir a competir a Europa. Me llaman un sábado a las 10 de la noche a mi casa, nosotros trabajamos 24-7, aunque no estemos el teléfono abierto, porque el deporte funciona a toda hora en todo el mundo. Me llaman 10 y media de la noche y me dicen, Ricardo, estamos en Ezeiza, no lo dejan embarcar a José. Le digo, ¿por qué? Porque en el boleto pusieron José Maligno Torres. Le digo, sí, está bien, si ese es su nombre. Yo me fijo en la... yo dije, cometí un error, me fijo en mi computadora, cómo se habían solicitado los pasajes. Le digo, efectivamente, ustedes pidieron los pasajes José Maligno Torres. Me dice, Ricardo, nos equivocamos, pusimos eso que es el nombre artístico. Él se llama solamente José Torres. Me agarré la cabeza. Obviamente hubo que pagar la penalidad por el cambio de nombre en el ticket y pudo viajar. Pero está tan afianzado el nombre maligno que hasta lo han pasado sin darse cuenta en documentos oficiales para pasarlo como información a la salón. Claro. Y el tercero es Matías del Olio. Matías del Olio. Que lo vimos también competir en el skate, ¿no? Sí. Bueno. Y bueno, estuvo bien, llegó a la final, tuvo algunos problemitas en la final, ¿no? Bueno. Quizá el temple, no sé, no sé qué puede fallar en ese momento. Quiero destacar a Matías y a Mauro Iglesias también que quedó décimo muy cerca. Otro deporte urbano, todo un desafío los deportes urbanos porque son, estaban completamente fuera del ámbito institucional. Ellos se entrenan per se, se asesoran entre ellos, no hay un órgano institucional que los cobije. Todo lo que implique la certificación, una afiliación, una federación, eso está totalmente fuera de ese mundo. Por supuesto. Destaco, en primerísimo lugar, la claridad meridiana que tuvo el presidente de la Confederación Argentina de Patinaje, el doctor Daniel Ventura, y el TTN, el técnico nacional, Esteban González, que venían del ámbito del patín carrera, tuvieron el desafío de sumar un deporte totalmente urbano y junto con, ahí el logro fue compartido. Fue muy difícil, muy difícil encontrar los entrenadores que estén a la altura. O sea, los que practican skate están metidos dentro de la Confederación de Patinaje. Exactamente, de la Confederación Argentina de Patinaje. Y ahí tuvimos, yo recuerdo hace tres años, sucedió lo siguiente. También en el 2017 me llegué al skate, fue muy simpático porque era un mundo totalmente desconocido para mí. Y ellos, yo no sé absolutamente nada de skate, pero entiendo de lo que es un planeamiento estratégico para llegar a un objetivo. En este caso era clasificar a Tokio. Los entrenadores de ese momento estaban empecinados que había que hacer un camino. Me cansé de decirles que ese no era la forma. Finalmente no clasifican a Tokio, por un puesto no clasifican. Terminado Tokio, me siento con el presidente de la Confederación, con el doctor Ventura y con el DTN. Y le digo, bueno, miren, si quieren clasificar a París tenemos que hacer las cosas distintas. Y ahí pudimos hacer un camino lógico. Fuimos criticados por parte del periodismo por no apoyar a deportistas que objetivamente no tenían el nivel para ser apoyados porque estábamos volcando recursos y desfavoreciendo a los dos que estábamos completamente seguros que iban a clasificar, que no solo clasificaron, sino que salieron uno finalista otro décimo. Fuimos criticados abiertamente por el periodismo deportivo. Sin embargo, nos mantuvimos en la misma línea. Digo, mantuvimos pensando como equipo. La Confederación Argentina de Deportes, los deportistas y el ENAR. Y finalmente clasificaron. Entonces ahí tenemos un gran logro de parte de los deportistas que confiaron en un DTN, en el presidente de su confederación y en los aportes que le hacía el ENAR. También eso ha sido un logro claramente en equipo. Y quiero hacer una pregunta a propósito de los deportes que van variando, que se van cambiando de juego a juego. Porque ahora vienen Los Ángeles y nos enteramos que aparecen un montón de deportes donde los estadounidenses, que ya tienen un montón de medallas en todos los Juegos Olímpicos de los deportes tradicionales, ahora suman un montón de especialidades propias donde van a ganar seguro, ¿no? ¿Cómo se maneja esto? Porque ahora aparece el béisbol, el softball, porque son deportes que todos conocemos y que se practican en la Argentina. Pero después algunos un poco más raros, que son más propios de la cultura del país local. Sí, esta es una particularidad que surge en cada uno de los Juegos, donde el país tiene la potestad de presentar, no imponerlos, de presentarlos. Y ahí hay un juego de negociaciones muy fuertes dentro del Comité Olímpico Internacional y no podemos dejar de olvidar que para los Juegos una política participativa de la población donde se realizan las competencias es fundamental. Entonces, en Estados Unidos tendrían gran cantidad de público cautivo que seguramente va a ir a ver esas competencias. Ah, es por eso, es por eso. Es de todo un poco, es representar la leidosincrasia de un país que tiene deportes que son particulares. El fútbol americano, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que el fútbol americano no se juega con la misma universalidad que el béisbol. Claro, es como que nosotros que organizemos un Juego Olímpico y metamos el pato. El pato. El pato, bochas. No, el poeta, las bochas. No, bochas, bochas hay. Ah, sí, en Inglaterra. El pato sería algo muy nuestro, el polo sí lo tendríamos que meter. Bueno, el polo en la primera edición de los Juegos Olímpicos, en la primera edición, ¿no? Bueno, el polo, pero también tendríamos en Inglaterra. Sí. Y sacaron el breakdance. Sacaron el breakdance. Es que estaba buenísimo, me encantó. Yo también estaba a cargo de ese deporte. No pudimos clasificar. Ustedes tienen que pensar lo siguiente, esto me lo decía mi profesor Jorge Gómez en la universidad cuando yo todavía era deportista en el año 97 y me decía, mira Ricardo, en algún momento el deporte federado, el Comité Olímpico Internacional va a tener que empezar a mirar otras disciplinas deportivas que van más allá de las más tradicionales. Entonces, el skate, el BMX freestyle, la danza deportiva, el breakdance, dan respuesta a eso. El Comité Olímpico Internacional también se ayorna en aquellos deportes que sigan captando a las nuevas generaciones deportistas, porque también tengo que ser honesto, muchos chicos quieren hacer deporte, pero no todos tienen la fortaleza de comprometerse con el más alto rendimiento. Entonces, convocar deportes que son urbanos, quizás que no tienen esa estructura tan rígida, tan de entrenamiento, también hace que las nuevas generaciones puedan entrar. Claro, claro. Aquí tenemos un webinar. Ahí, a ver, lo podemos poner porque ya tenemos la suerte de tenerlo. 23 de septiembre, ahora dentro de poquito. ¿Cómo gestionar? ¿Cómo gestionar para la excelencia? Dice bastante el doctor Ricardo Río, nuestro invitado, homenaje a José Maligno Torregil. Va a ser por Zoom. Sí, sí, bueno. Esto está bueno para seguir estando, ¿no? En conexión. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartirlo. Sí, sí, yo amo profundamente la universidad que me formó, la Universidad de Flores, fui el primer egresado de la primera promoción, tuve el privilegio de ser desde ayudante de cátedra, decano y después de casi más de 20 años siempre es bueno cambiar de institución, yo había llegado a lo más que se podía llegar en la universidad, si bien en la universidad fueron muy generosos conmigo ofreciéndome cargos de más jerarquía, vicerrectorado, pero yo estaba muy bien donde estaba con buenos equipos de trabajo y pensé que era el momento de pegar un salto. Me gusta hacer y encontré en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en su instituto universitario, una muy joven, muy muy joven entidad académica y me invitaron a participar, yo soy una persona, profeso del catolicismo, soy muy creyente y si bien la Asociación Cristiana de Jóvenes no es católica en sí misma, sí es ecuménica, yo soy una persona que respeta mucho a todos los que practican una religión, sea cual sea, me parecía un lindo lugar para empezar a sumar desde ahí un nuevo proyecto y para mí también era un nuevo desafío. ¿Y estás ahora? Estoy trabajando en la Asociación Cristiana de Jóvenes en el instituto universitario. Sí, sí, sí. Bueno, y ya sabemos que estás invitado para pasear por River. Absolutamente, sí. Y que te estamos esperando tanto para ver este River Dark, que es donde nos encontramos. Ayer estuvieron en la presentación de todo lo que es BEADAR, ¿no? Sí. Todo el apoyo que se da desde la Ciudad de Buenos Aires con las distintas instituciones para que los deportistas de alto rendimiento puedan completar sus estudios secundarios, ¿no? En tiempo y forma. Es fundamental, es fundamental que todos los chicos que hacen deporte hagan una carrera estudiando. Sé que no es fácil, pero lo digo por experiencia propia. ¿Qué es? Pero es muy importante, lo voy a decir con mucha cautela y mucho cariño y mucho afecto. Todos los trabajos son dignos, pero yo tengo compañeros que han ido a Juegos Olímpicos y hoy en día están trabajando o de remisero o en un kiosco. Y la educación, si lo hubieran hecho a la par del ámbito del deporte, y respeto mucho esas profesiones, quizás a un polirrubro de kiosco le va a ir económicamente mejor que a mí, no lo sé, pero bueno. Pero quienes tienen inquietudes dentro del ámbito del deporte tienen que abrazar el estudio. Porque, miren, esto me lo dijo, el deporte me ha dado muchos conocidos, pocos amigos. Usted es un amigo que es campeón olímpico, no es José Torres. Tengo un amigo que es campeón olímpico, y me dijo, mirá, Ricardo, salí, tengo la medalla de oro, fui campeón olímpico y no tenía los fondos, no tenía el dinero para parar la cuenta de teléfono. Entonces había llegado a ser campeón olímpico y no había tenido una formación que le permita pegar ese salto. Hoy desde el ENAR se defienden los programas que nosotros le llamamos para el día después, el día que dejas de ser periodista. Hoy en día un becado del ENAR no puede no estudiar. Le conseguimos becas, se las gestionamos, los acompañamos. Festejo, como porteño que soy, festejo este programa que tiene el gobierno de la ciudad, me parece espectacular. Hay que darle forma y desde lo personal y profesional siempre voy a estar acompañando este tipo de iniciativas. Los chicos tienen que estudiar. Tienen que estudiar acompañados por su característica. Y una con un método que les permita, claro, que es muy diferente a otros chicos, los que practican deporte de alto rendimiento no tienen los mismos tiempos, hay que adaptarse a los tiempos. Vos decías, son deportistas, son estudiantes, son personas todos juntas. Son personas, es una integralidad. Bueno, a veces, a veces, miren lo que a nosotros nos preocupa, a los que venimos del campo de la educación física y hemos sido deportistas de alto rendimiento, lo que nos preocupa es que muchas veces algunos chicos picaramente, dicen, no, yo soy deportista, estoy federado, y dejan cierto grado de participación de escolaridad. Por ejemplo, en las clases de educación física o en otro tipo de materias. Cuando la escuela es una institución que lo forma integralmente. La escuela ofrece a nuestros chicos cosas que son tan valiosas como las experiencias del deporte. Entonces, ni uno ni lo otro, las dos cosas juntas. Un chico, doy un ejemplo, un chico que es nadador, yo lo di ayer en la charla, un chico que es nadador, que entrena hasta ocho horas por día, que lo único que ve es un azulejo, pared, 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 azulejo, pared, pared, azulejo, nadando ocho horas, ese chico necesita estar en contacto con otros chicos y que sean de fuera del ámbito del deporte para hablar de otras cosas, para que no hablen solamente del azulejo, el tiempo, la marca y su entrenador. Es una preocupación constante que tenemos. Ahí estamos, estamos en ese camino. Bueno, Ricardo, ha sido un enorme placer tenerte aquí en el programa. La verdad que todo lo que volcaste y además con la tranquilidad con que lo contás. El tono es muy importante a veces, ¿no? En la comunicación y siempre lo decimos. Y bueno, por algo tenés también tu actividad como profesional de la comunicación, ¿no? Bueno, le voy a hacer una confesión. ¿Cómo fue eso? Voy a hacer una confesión. Antes de estudiar Ciencias del Deporte, estudié Comunicación Social. Soy un apasionado de la radio. Escucho radio. Mi mujer, que nos está mirando desde el otro lado, se ríe, se ríe porque me apasiona la radio. Creo que es un medio mágico. Estaba viendo tu programa y escuchando tu programa cuando hiciste referencia a la primera transmisión que se hizo aquí en Argentina. Y la radio es un medio que hace que siempre estemos acompañados. Siempre. Es algo maravilloso. Y ahora con estos medios tecnológicos que no solo podés escuchar, sino ver... Que nos sacaron un poco de la intimidad de antes, porque antes estábamos escondidos y encerraditos. Ahora tenemos unas cámaras. Bueno, entramos en la casa de la gente, pero bueno. Pero aquí estás en radio. Es muy lindo. En esta radio con Dulce Compañela. Sacamos una foto. Y si me permiten, quizás una última reflexión. Yo, y no son solo palabras, permítanse soñar. Que las nuevas generaciones se permitan soñar. Estamos en momentos complicados. Hace varios años que nuestro país, por diversas razones, se encuentra ante muchos desafíos. Las nuevas generaciones tienen que permitirse soñar. Los sueños son posibles en la Argentina. Se pueden lograr. Con esfuerzo, con trabajo, con pasión, con honestidad, con compromiso. No tenemos que ser amigos, pero tenemos que ser muy buenos compañeros para salir adelante. Y yo invito a las nuevas generaciones de chicos que se permitan soñar. Y los sueños se logran con esfuerzo, se logran con compromiso, con mucho entrenamiento. Y sobre todo, haciéndose fuerte desde su casa, desde su familia, desde sus afectos, desde su mamá, su papá. Desde todas las situaciones complejas que podemos encontrar, siempre se puede encontrar y avanzar sobre algo positivo. Lo digo desde lo más profundo de mi ser. Luchen por sus sueños que son polis. José buscó su sueño y lo logró. Entonces, puede haber cientos de miles de chicos que se ven José en distintas áreas. Permítanselo y háganlo realidad. Me hace acordar a alguien que conocíamos mucho que siempre decía esto. Bueno, dirás que soy un soñador, pero no soy el único. Ah, bueno. Lo decía John Lennon y nos lo decía nuestro maestro Juan Alberto María. Así que lo trabajó. Ahí lo trajiste. Y hoy escuché esa frase también, hablando de los chicos de la selección argentina de fútbol, ¿no? Esto de no serán todos amigos, porque obviamente, y sobre todo en un deporte colectivo, no pueden ser todos amigos, pero son muy buenos compañeros. Lo mismo que decías recién. Permítanme hacer una reflexión. No es casualidad que a Argentina le haya ido como le fue. Y voy a explicar por qué muy brevemente. Esta generación de este cuerpo técnico fueron todos formados bajo el proceso de José Pekerman. Ellos fueron formados de un modo diferente, integral como personas. Como deportistas no pudieron consolidar, por diferentes razones, todo lo bueno que aprendieron. Y tuvo que pasar una generación completa para que ellos llegaran a ser un cuerpo técnico. Habiendo sido formados por Néstor Pekerman, habiendo sido formados por Marcelo Bielsa, habiendo sido entrenados por Diego Maradona, como técnico nacional, por ejemplo. O sea, ellos pasaron todo un proceso. Y no es casualidad que el cuerpo técnico actual, en cabeza Scaloni, es un verdadero equipo. Y estos chicos que fueron formados fantásticamente por Pekerman, pasaron por distintas experiencias. Fueron deportistas que no llegaron a lo máximo. Terminan dándonos las grandes alegrías y mostrando cómo un proceso requiere tiempo. Compromiso, esfuerzo, equivocarse, fallar, perder. Pero fíjense que no es casualidad lo que pasó en Qatar. No es casualidad. Es parte de un proceso que empezó hace 20 años atrás. Y con mucha tranquilidad, ayer lo veía Scaloni, por ejemplo, disfrutando de lo que se estaba viviendo en un triunfo como el de anoche de Argentina con Chile, con momentos de floreo y de gran juego. Y él muy calladito y como diciendo para sus adentros, vamos cumpliendo con lo que nos propusimos. Esa es la idea. Gracias, Ricardo. El agradecido soy yo. Un cordial saludo para ustedes, audiencia, y la verdad un privilegio haberlos acompañado. Muchas gracias. Al contrario. El doctor Ricardo Río, que nos acompañó, entre otras cosas, coordinador técnico del ENART, y contándonos todas estas experiencias con los grandes deportistas argentinos que hoy conocemos, que tal vez conocimos de golpe, algunos que no estamos en el día a día y todos los que vendrán de aquí en adelante. Gracias.